¿Qué tal amigos de Vamos Deporte? Nos encontramos en el Lohar Estadio en la ciudad de Florida, Florida, donde pueden ver a nuestras espaldas la selección de Chile se prepara para su partido preparatorio contra la selección de México en San Francisco. El día de hoy ellos decidieron no dar entrevistas, o sea que no habrá zona mixta. Al culminar el entrenamiento pues se dirigirán a su hotel de concentración para mañana partir a la ciudad de San Francisco para enfrentar el día sábado en la noche, como lo mencioné anteriormente, a México. El día domingo estarán de vuelta aquí en Fort Loredale y en este mismo estadio donde continuarán con la preparación para enfrentar al combinado de Haití. Yo soy Daniel Sánchez desde Fort Loredale y para Vamos Deporte.